Hola amigos, espero que se encuentren bien, ya continuamos con otro nuevo video más, verdad, aquí con los chicos Ahí están ellos y pues aquí nos venimos a turistear, ahí saluden Hola amigos, saludos Chepe Hola amigos Y pues, no, todavía no Va, este, nos venimos acá del río, verdad, a distraernos y hacer algunos retos, verdad, que estamos planeando ahí La verdad, en el Castirol pues, ya no sabíamos Ya, ya no sabíamos Y también, para los retos que habíamos visto, pues necesitamos un río Es cierto Y para que tenga otra nueva vista también Es cierto, y miren Ya se ha enfocado ahí también Miren, ve, nos venimos para acá en el río, miren amigos Miren cómo está el río de hermoso, puro verde, se mira, va Tiene la vaca y monte, va Ajá Chepe Chepe, te golpeaste, chepe Chepe, levantate, chepe Chepe, levantate Chepe Esas palas de mico son bien, sabe No lo enfoqué Yo sabía, yo sabía que estaba colgando Mira, se me lo había, todo se colgó Para la bestia Yo quería Yo quería Yo quería Como no le dije, se me había, se me lo había ¿Cómo pensabas que te iba a sostener esta rama? Mira, fresa Mira, ve Mira No, es que no viste Mira este chepe, ya ni va a ir donde colgarse No lo enfoqué No lo enfoqué No lo enfoqué Yo sí mire Mira ese chepe, uno está colgando Se fue Que al ratito Quebró Hacelo otra vez Te vas a caer Mi dato tres Busca otro palo igual Eso mató aquí, mira No te lastimaste, chepe ¿Vale ese chepe? No, no Solo te lo dio No, no, no No, no, no Puchica, no lo enfoqué Mira como cayó Iba así, mira Y Mira como no cayó Ay, hijo de la gran, mira Mira No, 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 no Te lastimaste Es que es el Ay, yo no, 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 no Te lastimaste Mira 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 El dedo Come Ven Ahí está Ahí está Como explicábamos Si Sí Es que en qué 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 Son bien sencillos ¿Cómo te cubra la mente Hacer eso, chepe? Mira 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 Es que hay pura esponja Adentro, mira ¿Cómo vibra? Es que yo me pare aquí Con un burro Me pare aquí y me agarré de aquí y me vine para abajo y Eduardo se vio lo viste Eduardo mira que está haciendo Eduardo y ese que? otro otro chete así estaba haciendo ustedes patojos tienen a beso ya no vayan entonces no porque eso se aguanta ustedes muchachas no deja al niño ser niño 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 deja a la niña que va a caer y pues aquí estamos amigos espérense el de chepe vino hasta el lado y otra vez no lo enfoque está más al lado si chepe caete y te enfoco espérate dale 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 nos venimos para acá para hacer retos y pues ahorita chepe va a hacer uno te vas a colarcea chepe con la s pero cuidado chepe cuidado chepe, chepe, chepe 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 da miedo vos mucha que caigan al agua es todo si te vas a caer mejor tirate al agua Eduardo ay dale yasmin dale yasmin yasmin a ella le da miedo kevin a usted dale Daniel dale agarrape ahí va chepe otra vez toca las ramas no porque se va a soltar no hombre osea con su cuerpo agarrape el chongo cuando te vayas a tirar te agarrape el chongo me da miedo vos es tu decisión agarrape el chongo te vas a este Eduardo ay este bejuco es duro vamos Kevito no ya no ya no me gustó me gustó me gustó y ahí pues con miedo se va agarrate el chongo ya no me soltaba viste pa'ca arriba subito como se llama ese pa' todos que saltaban a montaña este mogli 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 eso se revienta dale puede estar sanzico ya se no no porque si se tira el va volando muchachos 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 es que es el pobre pato pato daniel 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 ya la es muerta quedo tit penny eso se asustó mucho muchachos mucho mira chain daniel quayeron esa tira gu hosted el cuentazo que llevó, con todo y teléfono cayó, mucha si tenía razón que no se quería tirar, no te golpeaste, Daniel, Daniel, no te golpeaste, es que, es que, es que ese es gorro, y mucho, y mucho, y mucho, que no quería, hasta que un poco cayó, vos todos los dibujos y juguen jalados, no, pero mirá para el chico, pero, decir que caíste en el agua, mirá, es que, no cayó, aquí en la tierra, vos, mirá mirá, 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 es el de puntos, no se nos ve, ay, no, a la madre, mirá, como quedó, no, es que, el cabalito le dijo, y el cabalito, y el cabalito le dijo, yo me quité el golpe ahí, porque iba a caer con la morra, y el cabalito le dijo, al cabalito le dijo, mamá, mamá sarabón. Canazana casina El cabalito él lo dijo, él lo dijo, yo no porque peso, será. Mi Alcatel, mi Alcatel, su iPhone. Se jodió mi Alcatel, muchachas. Chepe se cae de ahí, ya casi se cae de aquí, y este que se termina. Amigos, amigos, de verdad, discúlpenos por la risa, pero es que no se puede contener. La cara, cargaste una cara de ahuevao, que... Tumera, a mí me asustó cuando uno se levantaba aquí.